Bueno, antes de que inicie el video, quiero decirles que otra vez me olvidó grabar la primera ronda Meno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡Sí! Así que el video empieza en el segundo También quiero decirles que hice un nuevo canal Les dejaré el link en la descripción para que ven y se suscriban Imbécil, te crees muy gracioso Bueno, pues como pueden ver, otra vez se me olvidó grabar el primer round Ya estamos en el segundo Y pues la pasada la perdimos Así que, pues vamos a 1-0 Y esperamos, esto se lo haremos Vamos a ver qué pasa Sobre de ellos Unos de unos de arriba ¡Miren el tamaño de esos huevos! Mis compas creo que no van a subir de unos Pero, bueno, pues a veces no me matan Así que, bueno, me lo trajo por aquí Esta pistoleta que soy un banco Bueno, con todo, pero aquí A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente A ver, a ver, pero tú muy compas Pues sí, wey, no mames Ya, cúrame, cúrame ¿Me perdonas? No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Ahora, a ver si, a ver si tiene también Se la agarramos Vamos a curarnos Quedan dos, supongo que los dos deben de estar dentro de la casa Pero vamos a ver qué hacen mis compas Vamos a esperar Vamos a terminar de curarnos Ahí está uno En ese momento Cell sintió el verdadero terror Pero, antes de seguir, me sigue o no me sigue todavía ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está el parón Acabamos de lo que hace Ahora está en el barón Que se ha ligado A ver, aquí se ha ligado Estoy afectando Ahí está Acabamos de lo que hace Bueno, la ganamos Lo que importa Bueno, aquí vamos a comprar unos Thompson Y, pues, una pareja para que no se alcanza para que no hay ferias no lo esperan bueno ya fue algo así sobre ellos vamos a irles de frente vamos a quitar a la izquierda eso no están no los veo vamos a subir no 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 a donde estas ah ya te vi vamos a curar una no se que hacer asi que no mejor yo me voy adios tengo miedo no me vienen a ver que son todos son tres pero esta ah es oscura no pero que ha pasado me subió el otro no ese no lo había visto no me remoto y otra vez el primero pero bueno pero bueno vamos a ver que hacemos compras vamos a ver 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 nooo me da todo menos mal menos tu estas pendejo que hijo no 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 puedo meter granadas, así que vamos de una, a ver, ahí le doy uno, vamos a hacer aquí, ahí está, no, tú me lo tomo, tú me lo tomo, no, otra, otra, eso es el primero. Estás bien pendejo, bien pendejo. Síiii. Esto es como va a dar bien, vamos a ver, 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 solo queda uno, estamos acá todos tumbados y el otro, dando vueltos allá, pero a ver, ahí andamos rematando, iban a parar a este. Ok, este ya está pegadito. Alguien va a parar. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, lo tumbaron, la arroquilla, le hacían patar, a ver, vamos a ver. Compramos la tronco Pero es igual lo mismo Tared, granada, triunfito Que mejor que nos alcanza Vamos a darle Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Pero ahora se va allá Por la derecha No hay una tumba, no hay uno Vamos a pararlo Ah, está arriba No sé si arriba No No Con lo que está Probé Prepararlo Es completamente una buena Así que a ver Si vamos a ir A ver A ver si vamos a darle con todo No, 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 no No mames, casi me cago del susto Casi me tumban Vamos a curarlo más rápido Genial нам Enc that was nice No, 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 no I-Mas No, 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 no. Si la duh Example A curarlo Disc conjunction Los máximos me voy a meter un granad, corre, 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 oh aquí tengo otra granada pero no me dio, no alcanzo a poner la paleta, pero no me dio, no voy a la tumbada no es que voy a ir tirando a lo loco, pero nunca lo vi y no, trae la tumbada bueno, entonces, un chaleco, un casco, pared y pues una granada me voy a dejar una tienda, es que pede, no quiero bajar no quiero bajar, no quiero bajar, no quiero bajar ahora vamos por aquí vamos a poner aquí atrás me voy a poner uno, me voy a dejar un poco ahí me voy a estar ahí, me estarán los cuatro ahí no sé dónde no quiero no, joder no, por ahí, por ahí, por ahí ay, por ahí no, me voy a levantar esa ahora vamos a curarnos ponemos aquí toda que nos debía pero es que no lo vi a dónde estarán ahora mismo es que no sé dónde están vamos a curarnos me voy a tirar ahí no sé qué me voy a cantar me voy a levantar la pared es que no lo veo a la vez marcaron pero no, no lo puedo ver no lo puedo ver no puedo ver a nadie ni nada así que no, vámonos no puedo verlo porque aquí no hay otra vez ya no estamos ya no estamos ya no nos dejaron ir sobre de ellos fuga aquí tenemos que hacer tumbados aquí vamos a lutear hay que el lutear mi copa vamos a seguir luteando vamos a romper una F40 Ya que tumbaron a otro, tenemos que dar uno ¿De dónde está que sacudar? Están tumbados Nosotros íbamos a robarnos la kill Pero bueno, ganamos Ya nos faltamos Y no, esta es la decisión Tenemos que ganarla No podemos perder Aquí los vamos por arriba Para ver si los podemos ver de aquí No veo nada bien, así que Me marca uno, supongo que todos están En esa casa O atrás de la... Ah no, no, no Estuvo cerca Ay Dios, pero ni siquiera vi de dónde Vale A ver, ahí está uno en el que sale Y yo le voy a hacer el pongo Ah, ahí estamos en el pongo Y vamos a este, no, es el pongo Ah, no, 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 no No, no le queda No, no, es el pongo No, es el pongo Vamos a pararlo Vamos a pararlo No es el pongo Y le ponemos los dos A ver No, no Me va a regresar con el otro lejos Es que no es el pongo Ahí tiene gente No puede ver Vamos a conseguirle A ver, estoy mucho grande y por el pared pues si wey no mames no es el pumbas no es el pumbas creo que si cada pita mejor no vamos a comprar prendos esta bien ser menso pero por qué llegar al abuso no 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 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7